Revisor León de la Escuela Revisor León de la Escuela No, no, no desesperéis de vosotros que sentados ahí... ahí, ahí... ahí no prado... Os silenciosos, a silencio. Vine hasta Romaría para... Vine hasta esperados para tener una conversa con vos. Vos, vos, vos. Enos, ustedes, por respecto. Buenas tardes. En los tiempos que corren es difícil afirmar nada que no sea un tartamudeo con sonidos extraños. Un balbuceo raro, rarito. Estoy feliz, feliz, feliz de estar aquí haciendo de telonera de Elena Izcoa, con esas maravillosas esculturas a las que luego os voy a pasar yo. Y eso me honra muchísimo. Y nada, me siento muy bien. Es la primera vez que estoy en Lérida. Vengo del otro extremo de la península. Me lleva dos días venir, dos días volver. Y eso está muy bien también. Y vengo de un lugar, de una aldeita, donde los que dicen cómo se ha de hablar, porque hay quien se ocupa de decir cómo tenemos que hablar, pues esos no les gusta cómo hablamos allí. Si hablamos gallego dicen que lo hablamos bruto, y si hablamos castellano dicen que mesturamos con el gallego y que lo hacemos horrible. Y entonces es un desastre, porque una no sabe ya qué puede hablar, todo lo habla mal. Yo tuve la suerte de poder aprender a hablar a su manera las dos lenguas. Pero cuando hago poesía, lo que me gusta es recuperar aquella manera de hablar de la gente de allí. Primero porque me parece que me hace más humana. Y luego porque me permite crear mucho más libremente, porque no hay norma. Y eso es maravilloso y en poesía se puede hacer. Voy a recitar poemas de varios libros sueltos. Y entre poema y poema, a lo mejor, algún verso por ahí suelto también. Con la mano derecha cuenta los años que tiene. Con la mano izquierda viene de contar los años que tiene. Con la mano derecha agarra un caldero lleno de agua. Con la mano izquierda agarra un caldero lleno de agua. Con la mano derecha arranca la hierba que ahoga el maíz y no da nada. Con la mano izquierda arranca la hierba que afueja el maríz y no da nada. Con la mano derecha acaricia un gato. Dale de comer. Con la mano izquierda acaricia el jato. Dale de comer. El jato escapa con la barrija llena. Vuelta al río con los calderos. Uno en cada mano. Con la mano derecha empuja la luna del río para que entre en el caldero. Con la mano izquierda apuja la luna del río para que entre en el caldero. Desespera, se aljo. Poco. Duélenle las manos, pero no dice nada. Dice, perdón. Hace como está mandado. Y es fuera del surco donde encuentra alimento el animal. ¿O no? Amanece en nébulas. Neblina, nebulas, néboa, tráfico, trasiego de volanderos. La cantiga de un gallo de lejos corresponde con el croac del corvo que escaramuzan fuga al escape de hombres berrinchudos. Yérguense con el día. Rompen mazas contra las puertas de los gandos. Después, combanse al uso y caen. Son vocales. Otro gallo arrebatase en el lucir del son. Miro para el alpendre de la leña y dígome, ¿cómo me gustaría? ¿Cuánto me gustaría darla quemada toda? Gastarla, gastarla, consumirla, rematarla, ¿entiendes? En este libro hay palabras como aquí, gando, que llevan una explicación para los lectores de castellano. Entonces, gando, explico, es como ganado. Toda clase de reses o gentes domesticadas y tratadas a palos. No vayan a confundirte con trampa pequeñita de grande consecuencia. No te arreen con varas. Que todo eso pronuncias en un dios que te crió si no espadilas. Una vocal de nada. Una letra que cae. Y estás perdido en una ringlera de dibujitos que no entiendes y corren por tu cuerpo arriba como formijas. Sacude, neno. Dale. Las piedras de los caminos tienen memoria. Y saben. Y entornan los ojitos para recordar. Amatalea, Amatalea, ¿dónde está Marichina? Subía yo por las escaleras de Mercadona, con las bolsas, y delante de mí iban dos señoras. Una bastante mayor y la otra un poco menos mayor, pero también ya mayor. La que iba detrás se movía con dificultad, iba arrastrada por la que iba delante y miraba con la mirada perdida para allá lejos. Se veía que tenía alguna dificultad para caminar, quizás también para pensar. Y la que iba delante iba diciendo, perdón, la que iba detrás, la que iba siendo arrastrada por la otra, iba diciendo, Amatalea, Amatalea, ¿dónde está Marichina? Y repetía esa frase, o algo parecido a esa frase, que es lo que yo entendí. Entonces yo pensé que esa frase podría resumir todas las carencias que tenemos, todo lo que nos falta, y que era bonito ponerlo en un poema. A las anochecidas, sobre la nube, nube, y por debajo, niebla, chovizna, lluvia, caminos de lo oscuro, lama, barro, frío en los tornecelos, os tobillos, aquí y allá, pasitos, voces, malsonancias. Potros y viajeros, autobús nixto, aventuras de feria de ganado, carro, xugo, yugo, aradiño de pau, sacho, lejón, picaña, jadaña, pala, forca, fouse, machada, dival, corda, das vacas, herramientas, reliquias, restos. Fami, trabajo, lama, memoria, fío, frío, fotografía, pañuelos grises en las entreluces, negras, bocas de los talleres de costura, caminar silandero y esconderse, queditos y escasos, arcas del millo, arcón atafegante del maíz, agochaderos, escondites, mujeres, pataquitas. Sobre el mapa, un tractor, la cisterna del dueño de la leche, la cuba y los purines, la empacadora, la mezcladora de las tierras y de los tiempos, el remolque, el culano, la motosierra, marca de encogimiento, acento, tilde, tilde, valeriana a las noches, grano crudo en la cena, grano cru, madcas de nacimiento en la laringe, espinita de tojo en la laringe, infusión de malva, caldo frío, azahar, pataquitas, mujeres. Que no todo fuera trigales, la hermosura. Péchanse la boca con el pano, tápanse la boca con el pano, tápanse la boca los cuerpos, los padecimientos de los partos y las crianzas. Y se guarda el silencio. Y eso que semeja agua de río y pasa, pues no pasa. Retorna, vuelve, revuelve, olvídase, rebídase como hambre o canes que en callejones se jalean. Un día y otro y otra historia, aquí y allá y bien cerca y bien lejos, sin farola ninguna, ni facho, luz de jazo, vela. Y es tan duro el invierno, tan caro el calentar. Apreturas. Apreturas. Apartamento de 30, 30 metros cortos, en el barrio de Entrevías de Madrid, en el pozo en Vilaverde, las Adelfas, Retiro. En los confines otros de los mundos, barrio de las cancelas rotas de una ciudad de cualquiera al noroeste. Pasitos, silanderos, tornecelos fríos. Nube, neblina, ferramientas, estropajo, cuaderno, estropajo, valleta, diccionario, máster, la boca. La boca, la boca, la boca, el pano para la boca, el pañuelo en la boca, la patata, venga la patata para la boca, eso, así, a pataquinha, a nena. Espina en la laringe, lengua, acento, marca, espina, carrera, recorrido, máster, carrera, recorrido, valleta, valleta, boda, brecha, doctorado. Valleta por el mundo adiante, por el mundo adelante, patatita nueva, caballo muerto, al sol. Allí, tendido al sol, meu cabaliño, pobre, resucita, anda. Algunos, cuando nacen, se les rompe la casa, se van. Toma esta hoja, abuela. La encontré, tiene polvo, se llama luz. Un hilito verde, un dibujo ovalado y la luna rodando por una roca, olor a azahar. Esto se llama naranja, dijo, es cosa de comer. En la feria la compré para ti. Un pollito naciendo tampoco es fácil, si no hay espiga, si no hay espera, si no hay espacio. Algunos, cuando nacen, se les rompe la casa, se van. Luz, pero la hoja, tiene los nervios cubiertos de polvo, entonces. La mujer recogía del suelo una espiga de trigo. Una espiga de trigo, poquita harina tiene, pero tendrá sentido. Naranja cae en el momento en que tú pasabas por allí. Rueda, huele. Yo quería hacer una cosa sencilla para darte, para darles, para daros. Hacer una vejez, una muerte incluso. Una cosa así, como la piel en espiral de una naranja cuando se logra entera. La niña de los de Pedro no se logró tampoco, venía mal. A veces se desgarra la piel. Toma luz, una naranja, mira, la encontré en el aire. Y luz tampoco es luz, tampoco es una hoja que cae. Ayú, hay una, hay una ahí, allá. Alguien celebra algo. Una mujer en el umbral se asoma al otro lado. Mira desde muy, muy lejos. Se llamaba naranja. Pelaba bien. Salía entera. Había ido aprendiendo a caer sencillamente en espiral sobre sí misma. El vencejo común no se treveja entre códigos cruzados. Bueno, eso se ve que es para el niño, dáselo, porque... No, no, esa me hace falta, espera. No, sí, sí, se la puedo dar, sí. Algunos de los que aquí estáis, muchos, sois tan jóvenes que no recordáis cómo iba vestida la Guardia Civil en los tiempos de Franco. Pero algunos otros sí. Y sabéis que llevaban unas capas largas, bueno, muy pocos, sí, muy pocos. Llevaban unas capas verdes larguísimas. Iban de a dos, siempre en pareja. Gorros de charol, los tricuernos. Y luego aquella capa enorme de alguna manera los injertaba en el caballo. porque tapaba sus piernas y las ancas del caballo a la vez. Y lo que veías era un torso humano con un fusil, dos tipos y el cuerpo de un caballo, o sea, dos centauros. Charol lustrado, cartuchera, fusil, sonido de herraduras al galope, paredón, paredón, paredón. Cacerío. De estas historias de caza poquito se contaba a las crianzas, pero era hierro puro para nuestra cabeza azuleante desconocedora del cinema. Ni rosa, ni negro, tampoco. Tampoco. Podría se poner así. Lo que no entiendas, trata de inventarlo lo que no entiendas. Pudiera ser que tu imaginación te lo explique sin querer o queriendo. Carballizos flacuchos crecían para Robles y estaban a puntito estaban de conseguirlo allá en la dehesa de Trasdeza. Formaban una espesura insumisa del obnerío vecinal comunal guerrillero. El conjuro era toba dos xabarín, coba dos lobo, gorida dos amores prohibidos es penuca caverna que afurna afurna palafurna todo. No se encontrarán hijitos, no se encontrarán los comadrajos buscadores de leña. Panaderita de la medianoche deja fiambrera de lata donde el río al abrigo del fresno. Canta en voz feble una canción de amiga lasca de piedra responde haciendo chas, 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 chas en los brillos del agua. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! fundas do río de cuantas maneras se puede poner el cuerpo a pensar. ¿A quién no le algo preme? Crecer heredados en un par de zuecos dentro eso es lo que yunta la carencia. ¿No le es a la cobra sencillito atrás desabrigarse en lo silvestre la camisa que fue su cobertura desligarla y no sentir la piel suponemos en la la maleza entre las silbas la piel no la mira cómo nos uno al otro extrañados percibimos la voz como ajenando no será también será 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 que el tramo estruja la travesía quizás quizás deletrear algo más nidio que clarear el clarear lo turbio todas las oratorias dejan en la bruma un rengoloncito a medias en la bruma lo dejan y se van uno dice hola y otro entiende plata el otro dice adiós y una escucha caldo revenido no se nos pierda lo consonante como se el mundo pierde amatalea amatalea donde está marichina que se ella en este caso fuera la marichina que me ten mi madre presa y me entrego en esa prisión for no ve en mi amigo será dentro del silencio donde la consonante nos encuentra dentro quebrándonos en dos nos entendemos hablaré delirante porque hablo doble y es fuera del surco donde encuentra alimento el animal o no acordarse acordarse es un pueblo emburujado en el bosque do verde pino en tanto desaprenderse no es que da alegría ser dos mano con mano eso no alumbra algo dos crianzas dos viejitos arrimarse viejitos a la gente acobardada equivocarse juntos pasar de uno para el otro los sentires como como castañas en magostos se pasan corazones aprenden de la vida en común bien humilde el banquete y pasitos preciosos de un baile bajaban los del monte a acompañar posada en una rama del nogal doña guadalupe la lavandera alba recadera de las nieves y los peligros avisa de la presencia de bicharracos para que un poquito más dure la fiesta un día dijo doña guadalupe la lavandera alba dijo hagamos un concurso un juego a ver quien pela más castañas para las cieguitas les pela más castañas a ver las del lugar después dijo ahora hagamos un concurso un juego a ver quien esconde más palabras entre las piedras del muro y bailamos todas en silencio hasta el amanecer imaginando canciones de lavanderas motacilla blanca que por el río al mar una tarde de enero etcétera los centauros pasaron por el camino a medianoche y no sintieron nada solo el sonido de sus propios cascos pelotón 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 el mundo está lleno de esos que preguntan con la lengua afuera porque no saben vacas 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 acometiendo las coles de vilela el rabo por las nubes hablas de vacas y eso significa un lenguaje una lengua es un mundo pones un pie aquí y eso es un paso pones la lengua y es una aparición una lengua un mundo no te es amatalea eso sí que no que la es lengua pequeña y el mundo llega hasta los confines sí sí que lo es una lengua es cada una casa hace calorcito si sueñas con vacas y con lengua hace fiebre y calorcito y antes que vengan los comadrones con varas de carballo de alindar con muchos nudos cachito de palo para ti cachito para mí toma y nos revolvemos cachito de lengua para ti cachito para mí tú eras más grande te toca más lengua a ti tú eras hombre toma 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 más hay flores hay flores de verde pinos esa vez es no vas de me amigo entonces una lengua una también es una manera de revolverse sí una lengua una una lengua una es una imposición una impostura un poderío a muerte del albedrío cuidador de las aldeas y sus pluralidades un aplanamiento de los temperamentos perdón 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 una lengua es todas Antonio Gámez merendaba estorninos Antonio Gámez merendaba estorninos tendiente a domar a una becerra y no ella era más más fuerte mucho la becerra más fuerte era que él él casi no tenía brazos Antonio Gámez unos tenía problemitas de cabeza de salud no no era del todo completo Amatalea Amatalea ¿dónde están los brazos de Antonio Gámez? Los huevos de los petirrojos los sorbía crudos tú y yo mirábamos aprendíamos ¿qué dice esta que si está siendo que que estaba diciendo no sé no se sabe nadie sabe nunca lo que se entiende al otro lado uno dice pan el otro entiende lunes toma más bosque para ti as flores do verde pino todas 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 para ti andar el mundo no es fácil bobo digo 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 e iba correjo bobo digo e iba a caber digo digo wow 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 para 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 eso para ese bucolismo donde baruntan las becerritas lo los pies se nos llenaban los pies se nos llenaban de una tierra una tierra cuando llueve en la ciudad como no hay la costumbre de la lluvia las gentes se ensopan en los charcos un 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 que dolía la negrura la costra dolía la el tierra el terral dolía 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 do 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 se nos llenaba la boca de pe de pe de pe de pecados y no se podía parar no no se podía no se podía para 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 así va así va la cabeza que se rompe de salud tenía unos problemitas de salud pones un pie aquí y eso es un paso pones la lengua y es una aparición acordarse 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 es acordarse no tiene mérito acordarse es un hecho una carencia un antojo no sé no 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 un hecho no es un antojo no pero será algo algo será una voz de dentro un fantasma una energía una pujanza un florecimiento que ayuda a imaginar las cosas y las cosas no pero pero los prados y las calles y las plazas los crecimientos de lo porvenir tú como lo ves te pregunto solo por hablar porque hablar y entenderse es otra cosa bueno cosa tampoco es pero es medular y principal y potente es es corporal por eso te pregunto pero pero tú ya no estás te fulguraste te fulguraste no te fulguraste Gracias.